Capítulo 1 Estación de satélite para ayudar está en ti descubrir la verdad Bienvenidos al próximo capítulo de Excelentes TV3 Y bienvenidos al mes del terror No te supimos jueguitos de terror todo este mes de... Bueno no todo el mes de octubre Pero si jugaremos la mayoría de juegos de terror Recomendo que juegue en los comentarios Que juegos de terror quieres que juegue o algún video de reacción o algo, parece medio de octubre, así que bueno, empecemos. No hay señal, eh, Yu, demonios, por alguna razón no puedo contribuir para la gestación de satélite por ayuda, no me dice mi nombre pero si dice tú. Sabemos que está el guardián, creo, parece que ahora estoy por mi cuenta, tenemos aquí el iMac, está oscuro, debo buscar mi cámara de visión nocturna del trasero antes de, trastero, perdón, eh, antes de salir afuera, ok, el trastero está cerrado, puedo abrirlo desde el cuarto de control, ajá, una vez que consiga estas papillas debería ir a la estación de satélite por ayuda, ajá, Otros tubos estarán ahí, debo buscarme, entonces tendremos más compañeros, y este, mientras tanto seríamos esta persona con un sombrero, todo que bien epic, a ver, tenemos arriba por si hay algún ítem, a ver, no hay nada por aquí, ahora vamos por la derecha, si conseguimos algo, no, nada, eh, esto se lo vamos a sacar. El trasero, cuál es el trasero, a ver, qué es esto, un cuarto de control, está a la derecha, eh, mi derecha o aquella derecha, ah, vale, esta derecha no hay, vale, entonces es, al izquierda, bueno, al izquierda, de este tipo, tenemos que buscar, tenemos que, qué es esto, Sistema de tuberías, tubos faltantes, aquí falta una tubería, ah, verdad, sí, necesitamos, una tubería. Ok, entonces vamos a ver qué hay aquí, si no encontramos, esa tubería, y esto, la puerta está sellada, debo desbloquearla desde el cuarto de control, ok, donde queda el cuarto de control. Tubería, oh, mira el tubo, una tubería, esto puede ser útil, sí, ya encontramos la puerta, entonces este, este es el cuarto de control, olvidé cómo abrir esa puerta. Mira, tú solo metes la llave, lo volteas, y abre la puerta, una escalera, tenemos una escalera por aquí, pero no sube, ok, todo bien, aquí no hay nada, creo que no hay nada, y del otro lado tampoco hay nada. Entonces, vamos a ver, entonces, vamos a ver, tubería, tubería, bien, ahora debo aplicar la presión, la máxima, en la tubería principal. El medidor está a lo más profundo de la zona roja, cuanto, esto, esto completo. Al mismo estar verde, tiene que estar rojo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo es que se, se bloquea todo? Dos mil años más tarde. 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 Y... Ah, vale, no. Esto no. A ver. Ahora sí. Ok. Ahora desbloquear la... Ahora desbloquear la puerta de trastero. Los controles de la puerta deberían estar por aquí en algún lado. Ok. Entonces ya logramos un puzzle. Y vamos a seguir continuando. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Vale? Pero... Ah, ¿y qué hacemos aquí? Ah, vale. Controles de la puerta. Y abrimos esto. Esto debería estar ahora a buscar la cámara de visión nocturna. ¿En serio? Tanto puzzle para nada. Solo una cámara. Dios. Qué fino. Bien. Vayamos a buscar las papillas restando de la gana de que tenga más daño. Clic derecho para encender. Oh. Eh... Pagarla. Mira. Volvemos a... A estar en primera persona. Vale. Me voy a decir. Wow. Ok. Entonces... Se nos fue la luz. Control. O C para agacharte. Oh. Es la ala. Oh. Ya empezamos, eh. Vale. Al parecer hay más... Teletubbies. Malditos. Malditos. Que no van a querer matar. Vale. Ya que estar... Bien... Camuflados. Tipo... Snake. Para que no se escuche. Mira cómo se... Vale. Al parecer las bromas esas son ciegas. Pero... No sé si son sordas. Sordas. Eh... Si son sordas. O... Que agachado hacemos el sonido... Más ilicioso. Vale. Vamos a empezar a... Vamos a dejar que este pase. Ok. Y ahora pasamos. Dios. Qué miedo. Cuando se pone la cámara así. Vale. Ya. Salida. La salida. La salida. La salida. Ah. Ah. Vale. Nos fuimos. Autoguardando. Ahora que más nos viene. No sé que más nos va a venir. Pero bueno. Una bengala. ¿Esto es una roca? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? M costo, ¿verdad? ¿Qué? Si sí. ėrlo o bien. P surrounding. ¿Qué? Sigue esta papilla, más pronto podré buscar la estación de satélite. Momento, por atrás vinimos, ¿no? Era como una guarida debajo de una roca. Entonces, vamos a hacer la papilla. Espera un momento. Aquí no fue el árbol donde se murió Po. Sí. ¿O no? Aquí fue donde estaba Po. Y murió. Tinkumink aún está cerca. Debo ser cuidadoso. ¿Cómo lo sabes? Oh, ya empezó el miedo. El suspenso. Antes era miedo, pero no tan hardcore. Pero esto sí es hardcore. Vale. La papilla. Vamos aquí. ¡Ajá! La primera papilla. De acuerdo con mi computadora debería haber cuatro papillas más en el área. Espero poder conseguirlas antes de que sea muy tarde. Muy tarde, ¿para qué? ¿Para que todos mueran? Bueno, ya todos murieron. ¿A dónde debería ir a buscar la papilla? Última ubicación conocida de Po. El lago, la cueva o el caso de la tuya. Pero la última ubicación conocida de Po. Vamos a ver. No van a teletraportar allá o tenemos que caminar nosotros. ¡Oh, mira! Está Po ahí suicidado. O sea, no sé si suicidó él, pero bueno. Lo siento tanto. Lo siento, ¿por qué? Vale, no pudieron teletraportarnos al lugar del Po. De Po. Ah, no, ¿verdad? Que estás aquí cerca. El pobre Po. ¿Qué es el pollo? Ah, aquí te lo pillo. ¡Oh! ¿Dónde ir a buscar la papilla? ¿Otra vez? Esta vez, vámonos al lago o la cueva. Vámonos al lago. Mejor. Mejor vamos al lago. Ubicación de la papilla. Este camino lleva hacia el lago. Espero que... Espero no cruzamos con un Tinky Winky. Espero no cruzarnos con un Tinky Winky. A ver. Se está poniendo muy épico. A ver qué pasa si... Si recolecamos todas las papillas. Entre todas son... 10, creo. No me acuerdo. No me acuerdo. Tengo mucho tiempo sin jugar en el D2B1. Así que... Bueno. Si corremos... Provocaría ruido. Y ese ruido traería a Tinky Winky. Que no tenemos que estar agachados. Pero agachados... Estamos muy lentos. Ok. La papilla... Debe estar de acá... En algún momento. Y dije... Y era A. A ver. Este... Un momento. Quiero ver si no está aquí. No, no. Porque la otra vez lo vimos. Y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acabo de ver algo. ¿Qué? ¿Qué? Acabo de ver algo ahí. Acabo de ver algo pasando, eh. Dios. Vale. Estoy en el lago. Estoy en el lago. Vale. ¿Quieres saber dónde está? No, no, no. No está aquí. Ok. ¿Lala? ¿Lala? Vale. Aquí no está Lala. Papilla. Ok. ¿Dónde debemos ir ahora? Ok. Vamos a la cueva. Cueva, cueva, cueva. Vamos a dejar la casa de tuve al final. Porque seguramente va a ser más épico. Pero bueno. Ubocación de la papilla. La entrada de la cueva debería haber un papilla por aquí en algún sitio. Ok. ¡Eh, eh, 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 eh. Vale, no fue mi imaginación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Lol. La persona no nos atacan. Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. Vamos a ver lo que pasa. ¿Lala? ¿Este Lala? Dios santo. Me asusté por... Me asusté pero ni siquiera me hizo nada. ¡Lul! Si es Tinky Winky, no. Si, si es Tinky Winky. Yo vi que... No, 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 es Lala. Tinky Winky, mira. Mira, más bien es como que escapa de mí. Vamos a ver qué pasa si lo tocamos. Tinky Winky. Tinky Winky. ¡Uno shot, dude! Vale. No tome mental. No tocar a Tinky Winky. Me asusté. ¡Aguien shot, que sí, que sí, que sí! Pues vamos a... ...el lugar donde estábamos. Y aquí está aquí Tinky Winky. Pero no nos vamos a acercar. Así que bueno. Vamos a alejar más bien. A ver, ¿por qué se escapa de mí? Sí, 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 sí. ¡Aaah! Vale, esto Tinky Winky. Vamos a ver qué pase. Después pasamos nosotros. Tinky Winky. Tinky Winky. Ok. Una vez que se mueva y si seguimos nosotros... Oh, porque cómo corre Tinky Winky. Tinky Winky fuera. No, no, fuera, fuera, fuera. Vale. Se me pega. Y nosotros... Vamos para acá. A la cueva. ¿Qué es esto? No veo nada. Ya tuve papilla. Vale, pensé que este era el lugar de la papilla. Tuve papilla. ¡Ahí está, mira! Tinky Winky no salgas. Ya me ha costado como tres intentos venir para acá. ¡Eh! Agarra la papilla. Vale. El último lugar va a ser la casa Tinky Winky. Espero que no haya muchos problemas. Y si digo que espero es porque... Espero. Tinky Winky. What the hell? What the fuck? Tinky Winky? Tinky Winky. Tinky Winky, para allá. Esto... Esto no eras tú. Y empecé a llover. Oh, el último título y papilla... Infectada. ¿Qué es esto? Oh, por Dios. Se lo comió. ¿Qué es esto? Se convirtió en eso. ¡Ah! Se convirtió en eso. ¿Cómo se...? What? Necesito ir a la estación de satélite a través de la montaña. Ahora la cova... Ups. Vale. Ah, no, bueno, al principio. Me, 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 me... Me recuerda a Hulk. A Hulk. Pero en vez de verde es morado. Bueno, y atrás está la casa Teletubi. Pero bueno. Oh, por Dios. Vale, vale, vale. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. ¿Y dónde? ¿Dónde queda el satélite? Ah, vale. Montañas, cuevas... Eh, ¿qué? ¿Por las montañas o las cuevas? Eh, ¿montañas? Vámonos a las montañas, ¿ok? Creo que las montañas es el lugar. No es en la cueva. Creo. Oh, shit. ¿De qué está al lado mío? Oh, y el segundo está muy épico. Ron. Redge. Shit, pero es un... Se convirtió en un mutante, en serio. ¿Qué, qué, qué tenía esta tulipapilla? Tulipapilla. ¿Por qué tengo el culo? ¿Por qué lo tengo con la L? Pero bueno. Eh, me voy a costumbre haciendo el culo de la L. Espero que esto no lo veas con B. Pero a ver, tulipapilla, 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 tulipapilla. Ah, sí me contó, pero no. Vea, acá estamos cerca, estamos muy cerca. Creo. Sí, estamos cerca. A ver, Tengibinque, ¿cómo estás? Corriendo con su mano. Pero a ver. Vamos que está algo cerca. Y... Con que más me acerco, más se aleja esta broma. Lo veo yo, sí. Vale. Vale, vale, vale. Estamos muy cerca. Ahora sí. Veo las montañas. Ya, ya. Corre, corre, corre. Víjala. Oh, qué épico. Qué épico. Terminó mal el capítulo. Oh, lol. Y bueno, espero que te haya gustado el vídeo. No olvides darle like, suscribirte, comentar o dejarlo aquí porque va a ser muy épico. No olvides seguirme en redes sociales, activar la campanita también. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Ustedes son locos. Chao. Chau. 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 Chau.